De la profecía de Oseas Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago el Alfeo, y Tadeo. Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios.